Me despierta y me llama No sé cómo sabe mi nombre Quiero quedarme un poco aquí Me dicen no No puedo resistirme más Ella me está gritando fuerte Me pone aquí, me deja ya Me hace bailar Siento como hilos me tienen atada Maneja mi cuerpo, es imposible Y no puedo parar Yo siento solo música Y ganas de cantar Yo siento solo música Y quiero más volumen Soy víctima de un hechizo Habré bebido una poción No encuentro otra explicación Es magia pura Una tormenta eléctrica De notas, sonidos, colores Que sobre mí Me hace vibrar Este es mi destino Parte de mi vida No me quedan dudas Ella es única Y me hace sentir bien Yo siento solo música Y ganas de cantar Yo siento solo música Y quiero más volumen Porque yo quiero ahora Más volumen Yo siento solo música Yo siento solo música Volumen Volumen Yo siento solo música Y ganas de cantar Yo siento solo música Y quiero más volumen Yo siento solo música Y ganas de cantar Gracias.